Vamos directo al gran soldado. Bienvenido por cierto, un nuevo Isolay, Horizon Isolay. Así es, se destruye el Isolay. Se encuentran archivos como Salva Isolay, Final Video y Star Video. O sea, vamos a ver un evento en Isolay donde este se va a destruir y va a dar paso a otro mapa. La típica de Call of Duty, no salva la situación y al final no salva ni miércoles y sale un nuevo mapa. Otra edición nueva en el nuevo VR es que ahora vamos a poder visualizar los helicópteros dentro del mapa. Antes y durante la caída del avión. Esto va a ser muy simpático. Hay una situación que también voy a contar sobre esto. Que yo creo que puede ser un bug, no creo que lo deje más así. Bueno, esto va a ayudarnos bastante para poder tener conciencia de donde van a estar esos helicópteros y podernos desplazar por los AirDogs. Otra cosita es que ahora la moto ya se ve así, en la parte de abajo se puede ver la vida, por ejemplo. Y se ve la motito en color blanco y negro y ahí, por ejemplo, sale el número 1 y imagino que atrás sale el número 2, ¿no? Otra cosita que mostrarles que acá llego a un helicóptero que, por ejemplo, me dice que está en crash. Ahí sale de color, creo que es cremita con borde rojo, por decirlo así. Y nada, lo tomas y ahora cada helicóptero saldrá con ese colorcito, ¿no? Esto realmente parece una buena edición al Battle Royale, ¿no? Hay algo que quiero hablarte sobre las mochilas. Pero antes de eso, acá está el bug que les estoy mostrando. Que se encuentra en Mercado Negro y también en lo que sería sanatorio. Parte del mapa de Isolate donde siempre encuentran helicópteros, ¿sí? Siempre va a encontrar helicópteros y, obviamente, aquí, por ejemplo, en Mercado Negro, no solo lo encuentras, sino que también lo puedes crear, ¿no? Como una duración de un respawn, ¿no? De dos minutos, ¿no? Para que crees otro helicóptero, ¿no? Y siempre y cuando no haya un soldadito encima donde sale el helicóptero, porque si no se buguea y no te da opción. Yo creo que es un bug porque, por ejemplo, mira acá, ya no puedes conseguir ni siquiera una motocicleta, un antílope o un 4x4. Entonces, nada, yo creo que simplemente es un bug de la beta. Pues, tú sabes que es la china, la beta y todo eso. Bueno, estas son las mochilas. Ahí rápidamente se pudo ver la mochila épica y la mochila, pues, poco común. Backpack level 2. Ese backpack level 2 te da 6 espacios en la mochila, ¿ok? 6 espacios en la mochila y la épica es la que te da 8 espacios. Ahí, por ejemplo, cogí de frente la épica y automáticamente cogí 8 espacios. No necesité coger el backpack level 2, pero seguramente va a haber durante el mapa backpack level 2 y poco a poco vas a ir aumentando tu backpack. O, bueno, mochilas. Soldado, para que lo tengas en cuenta. Vamos a hablar sobre los iDrogs porque hay un cambio. Este es un iDrog nuevo, normal, visualmente. Pero, ¿qué tiene ahora? Mira, únicamente tiene adrenalinas, modificadores, ciertas armas legendarias, como puedes ver, lanzacohetes, munición y backpack level 3, como estás observando ahí. Ya no trae mochila porque ya la vida, que, bueno, no lo he tomado en cuenta ahorita al mencionar, pero es algo que ya debes de saber por ahí. Y, bueno, se puede visualizar. Ahora ya tenemos un nuevo sistema basado en Warzone. Aquí estoy abriendo las mejoras de la actitud operador y ahora se abre de esa forma, mira. Ahora, termina eso y pum, ya se abre y ya podemos coger todos. O sea, ya como que ya no abre como que cerrando con la zona, ¿ok? Ya no está así como para abrir. Ahora tienes que tomarte un tiempo para abrir. Ahora, ahí viene otro iDrog de color celeste, ¿no? Octa, ¿qué es esto? Brodercito, aquí es donde tú vas a poder conseguir recién tus armas de iDrog. Ya no en el iDrog normal que encontrabas todo, ya no. Ahora tienes que ir a un iDrog necesariamente de este tipo para conseguir tus armas. Así es. Lo cual lo vuelve un poquito más complicado para las misiones, más que todo. Y también para poder, pues, ametrallar a la gente. Porque antes íbamos a un solo iDrog y teníamos todo. Chaleco, adrenalina, munición, armas legendarias como la Arctic y nuestras propias armas, ¿no? Es más, yo siempre voy, me saco una PP19, una Arctic. Soy feliz, broder. Entonces, para que te quede claro, así es como se ve. Instruction, por ejemplo, tiene una nueva capa, ¿no? De 3D, este tipo de iDrogs. Mira, vamos a ir al iDrog como mi corriente nuevamente para que lo tengas en cuenta. Y también para que puedas visualizar que ahora, por lo menos, hay una Arctic legendaria. No sé si es cuestión de simplemente la vita. O, por cierto, los modificadores ahora dicen cuánto aumentan y cuánto restan, por cierto. Así que mucho cuidado con eso. Ahora sí, los modificadores creo que restan un poquito, ¿sí? Bueno, en fin. Eso para que lo tengan en claro. También hay nuevos íconos para los modificadores, ¿eh? Y también para todo lo referente a esta mochila, ¿no? Algo así a los PUBG, creo, o los Fear Fire. Esta situación donde el bote de basurita se encuentra al costado. Simplemente por cuestión de visualización. Así se ve una Arctic mítica. Por decirlo así, mítica, ¿no? Tirada al suelo. La verdad no sé cuál es la diferencia. Pero esa Arctic no se movía para nada. Esta situación me encanta. Quiero que tomes atención. Mira, le picas y como ya tu mochila está llena, te da la opción de botar algo. Simplemente reemplazándolo. Le picas al dedo y se reemplaza, brother. Esto es genial. Esto me encanta. De todo lo que estamos viendo hasta el momento. Aparte, obviamente, de la salud. Y ya nos olvidamos de los benditos chalecos. Que, por cierto, esa salud en naranja se sube con la adrenalina. Y no me queda muy claro cómo es su función. Porque yo pensé que nos íbamos a meter las benditas placas. Que, por Dios, las placas se ven muy bien. Poniéndolo en primera persona. A lo tipo Warzone, brother. Y no he visto ninguna placa durante todo mi juego. O qué sé yo. Tal vez simplemente no la he visto. Por eso, esperemos que no sea solamente con adrenalina. Y tengamos que subirnos esa vida naranja con adrenalina. Por otra parte, gracias a un Mad Gamer. Se puede ver en la beta china. Porque salió la beta global y la beta china el día de hoy. Pues 3 de agosto. 3 de septiembre, disculpen. Y pues se puede ver el nuevo auto. Se ve pixeleado, obviamente. También se va a ver medio extraño ahorita que lo va a poner a manejarse. Pero es un nuevo auto. No es un mesquín para el auto actual, más que el car que tenemos. No, no lo es. Simplemente es otro carro más que estamos adicionando. Por cierto, Dataminer Hall. Uno de los Dataminer que filtra todo esto de Cog Mobile. Mencionó que... La edición de esta situación del Muscle Car, pero en versión de Lamborghini legendario. Solamente es para China. Bueno, eso es lo que ha dicho él en el Twitter. No queda claro, no es nada oficial. Tampoco no sabemos si tal vez venga en el futuro o no. Pero al menos esa información te la doy. Porque tanto yo, tal vez como tú, estamos esperando una versión legendaria del Muscle Car. Que se ve hermoso, brother. Bueno, ahí se va perdiendo la vida. Todo está distinto un poquito en el VR, ¿sí? Por el parte multijugador solamente podemos ahora observar a la hora que termina cada batalla o de cada modo, el MVP. Ahora vamos a ver al MVP. Así a lo tipo Modern War Fan. Sí, así es. Vamos a poder ver al MVP. Eh, curioso, curioso. Me gusta eso, me gusta. No sé si sea posible cambiarlo o no. Pero me resulta curioso, brother. Creo que acá esa cámara es muy distinta a la anterior. A ver, a ver. Esta es la primera vez que lo veo de esta forma. Si no, o sea, como que se mira, lo veo en tercera persona. Medio extraño. Ah, se ve en tercera persona porque lo mató el auto. Ah, ya, ya, ya. Bueno, se explotó el auto, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, soldado. Para hablar un poquito más de lo que trae esta beta. Al inicio de tu instalación de Coq Mobile, te va a permitir descargar los recursos en alta definición o no. Por si tu celular no tiene mucho espacio, ¿sí? Después te dice que puedes tener la oportunidad de descargar los archivos en alta definición. No es que se vayan a poner nuevos archivos en alta definición de textura, no. Simplemente es como una partición, ¿no? Para los que tienen poco espacio en disco, ¿no? Después de que eliges, pues sería esta pantalla donde empieza a descargar como los primeros recursos, ¿sí? Esta pantalla te la puse simplemente para que puedas saber el orden, ¿no? Así fue como me salió en la beta. Primero me salió esa opción. Escogí la opción altamente de alta definición. Me lo descargó todos y me costó todo ese espacio. Quiero mencionarles una nueva actitud de operador dentro del Battle Royale. Que viene a tener como una especie de jackpack. Ajá. Que algo así a lo mandaloriano. Que te subes hasta arriba como un jackpack y puedes disparar a un tipo de habilidades parecido a estos de Apex Legends. Creo que hay un personaje que tira una cosita y se eleva y salta. Pues son como una clase que, pues, te puede ayudar en uno versus uno, más que todo. Eh, mi opinión. Muy bien, otros recursos que se han visto que ahorita me olvidé de grabar, que sí los pude haber visto, que no estén en chino acá. Los pude haber visto en inglés. Este tiene que ver con Sniper. Como que te permite que la mira no se mueva mucho. Mencionarles que quedan 7 días para lo de los zombies, según la beta. No lo sé si en la global va a suceder lo mismo. Una actitud donde, por ejemplo, te recupera la vida y te da 50% más, 50 puntos más para ti y tus amigos. Eso va a subir mucho para buscar y destruir. Un lugar donde podamos ver todo lo que hemos hecho con las armas, ¿no? Las bajas. La nueva arma que ahorita en ese momento se me escapa M13 o algo así. Que simplemente la vamos a ver en otro video. Por eso no le he hecho mucho hincapié. Me he dedicado más a lo de VR. Y la escopeta, ¿no? Ya todo esto se puede ver en el aplicativo de la beta. Obviamente no el 3D, sino el nombrecito nada más. Pero a mí se me olvidó grabar. O lo grabé, pero no lo pasé. Bueno, soldados, no tengo nada más que decirte con referente a VR. Pero eso es todo lo que se ha pedido presentar este 3 de septiembre en la beta. Ay, no veo un gran cambio, sinceramente. En mi opinión, es como que... No es como que guau. Ahora, los dataminders no están soltando los videos de la destrucción de Isolay. O cómo va a ser este evento. Porque ellos ya tienen el video, pero no lo quieren pasar. Solamente para poder ganar unos clics más tarde en la madrugada o en la noche. Así que mantente conectado porque va a estar en directo. Y tal vez en el directo los podamos pasar cuando ya ellos los suelten. En cuestión de que ellos los suelten nada más. Y lo veamos cómo va a ser ese evento de la destrucción de este Isolay. ¿Ok? No tengo nada más que decir. Espero que se hayan entretenido e informado. Y los veo en el directo. Vamos a estar en Multijugador. Rankeando. Rumbo a Leyenda. De Boxito a Leyenda. Nos vemos al lado. Chau, chau. No. No.